La modernidad a la que aspiramos invita a cambiar el chip. No sólo pensamos cuántos empleados generan las instituciones educativas, ahora pensamos cuántos empleadores saldrán al mercado laboral. Nuestro proyecto de modernidad es ver que nuestros profesionistas de ahora no saldrán a buscar trabajo, saldrán a buscar trabajadores. Y a esto es también gran parte de la congruencia cuando hablamos de que pretendemos dejar de ser una ciudad manufacturera para podernos convertir en una ciudad mentefacturera y poderle dar ese valor adicional en la cadena de suministro, en la producción.